Hola a todos, ¿qué tal? Hoy voy a estar haciéndome el tratamiento de queratina que ya me tocaba, es la queratina de chocolate. En este video pues les voy a estar mostrando cuál es el procedimiento para la queratina y cómo queda el cabello. Básicamente esta queratina, lo que tiene de diferente de otras queratinas es que no contiene formol y que contiene aceite de cacao o de cocoa. Ya llegué al lugar, voy a estar, la cita era ahora a las 11 así que quédense conmigo. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Bueno, aquí ya terminamos el tratamiento de la queratina. Ahora, ella se llama Dinora, ella es muy buena haciendo queratina, ella está certificada. Que es la que me está trabajando el pelo desde que llegué aquí a la Florida y me gusta mucho. Dejar toda la información de Dinora en la parte de abajo, esta es en el área del Penbox Pines en Florida. Para que si quieren vengan donde ella, ella hace un trabajo excelente y es especialista en queratinas. Así que... Estoy aquí parada porque yo no sé guiar mientras hablo y lo que puede pasar es que terminé enganchada en un palo. Así que yo voy a buscar a mis hijos ahora. Ok, ya estoy aquí en mi casa, después de esta queratina, quería hablarles un poquito de lo que es la queratina. Porque ahorita no me dio tiempo. La queratina es una proteína natural que nacemos con ella, que se encuentra en las capas exteriores de nuestra piel, de nuestras uñas, de nuestro pelo. Yo creo que cuando yo nací no quedaba queratina. Y eso fue lo que pasó. También entonces queratina lo que buscan básicamente es suavizar el rizo, eliminar el frizz, reparar el cabello dañado y darle mucho brillo al pelo. La queratina que yo me di es una queratina de chocolate. Lo que la hace diferente de las otras queratinas es que, número uno, esta queratina no contiene formol. Volvemos al tema del cáncer. El formol es un químico que está presente en las queratinas que se ha relacionado con el cáncer. Ese químico lo utilizan para preservar. Eso se lo echan hasta los muertos para preservar tejidos. Este se ha probado, pero sí se ha vinculado con el cáncer. Y yo siempre digo que ante la duda, saluda. Así que esta queratina contiene aceite de cocoa o de cacao. Y este aceite lo que hace es que le va a dar un brillo intenso al pelo. Cuando yo me hago queratina, me quito 20 años de encima. Yo llevo muchos años dándome queratina. A mí este tratamiento me encanta. En Puerto Rico a mí la queratina me la hacía Melissa de Nobu Salón en Bayamón. Les voy a dejar la información en la parte de abajo por si quieren llamar y orientarse. Ella es bien buena, bien buena. Se las recomiendo mucho. El día de hoy es una queratina que es orgánica. Es la primera vez que me la dan. Esta queratina, lo que yo noté que es diferente de las otras, es que el olor fue mucho más tolerable. Las otras tenían un olor bien fuerte, que tú tenías que ponerte hasta una máscara, porque el tratamiento duró como 3 horas en el día de hoy. No es que cuando tú te das una queratina no te tienes que secar con blower. Sí te tienes que secar con blower. El pelo no es que te queda lacio y ya. Pero el secado se hace más fácil y más rápido. Cuando estaba bien joven, yo me daba tratamientos en mi casa de alisados. Eran alisados suaves, porque mi pelo no es un pelo rebelde, rizo, bien fuerte. Es un pelo ondulado, pero le da mucho frizz. Y yo me hacía este tipo de tratamiento para eliminar el frizz. Me lo hacía en mi casa, me lo hacía en mi mamá. Y compramos un alisado que era suave. Yo solamente me lo dejaba a 5 minutos. Y cuando me lo fui a lavar, el pelo se me quedó en mis manos así. Se me cayó. Estaba quemado. Fue bien malo. Y yo dije desde esa vez que yo no volví a hacerme ningún tratamiento químico en mi casa. Así que yo pago por que me lo hagan y que me quede bien el pelo. Nada, eso sería todo con la queratina. Decir también, antes de terminar el video, es que la semana que viene, o esta semana, viene mi mamá a visitarme de Puerto Rico. Así que puede ser que baje algunos de los videos que tengo guardados. Pero voy a estar siempre mirando todos sus videos, lo que ustedes postean. Así que eso es lo primero. Después que ya se vaya, nos vamos a estar mudando. Que es algo que no me tiene muy contenta porque yo me sentía súper bien aquí. A mí me gustaba aquí. Pero estamos buscando un sitio más económico. A ver si después de esas dos semanas me tienen que operar los cordales. Que eso es otra cosa que me tiene en estrés porque no me da gracia. Pero puede ser que haga un vlog de la operación para que ustedes me acompañen en mi sufrimiento. Pero hay que hacerlo porque me está dando mucho dolor de cabeza últimamente. Y se me están mirando los dientes de abajo. Y pues ya es un punto que no tengo más opción. Tengo que hacerlo. Espero que les haya gustado el video. Que les haya gustado mi pelo. Si tienen alguna pregunta me la dejan en la parte de abajo. Y si no se han suscrito se pueden suscribir. Me encantaría que se suscribieran. Así que eso sería todo por hoy. Los quiero, se cuidan. Chao. Chau. Chau.